El equipo de Surf Adaptado necesita tu ayuda, nuestra ayuda, para que se vaya a la joya California a competir en el primer mundial. Y acá estamos trabajando a full por eso. ¿No, Lucas? Hola, ¿cómo andas? Muchas gracias por venir a cubrir este evento, hecho entre toda la gente de Maril Plata, la verdad. Que tuvimos un apoyo increíble en el primer evento, que fue hace 15 días, y en este desbordado de gente, así que por ellos vamos a poder ir al mundial. Arrancamos bien temprano con un entrenamiento con todo el equipo argentino completo, vino Nicolás de Miramar, Nicolás Gallegos, Rodrigo Mayral y Evelin Jimeno. Estuvimos entrenando acá en esta playa, que estuvo buenísimo la metida. Bueno, le mostramos a la gente qué estamos haciendo, qué es esto del surf adaptado. Y la verdad que tuvimos un apoyo increíble, un aplauso, fue una fiesta. Después, bueno, tuvimos la posibilidad de hacer un show de percusión, música en vivo, comiendo rabas y pizzas. Y bueno, tenemos la aula mecánica acá afuera, para que todos los chiquitos vayan probando qué es esto del surf. Y bueno, después tenemos un bingo dentro de un ratito, para seguir juntando fondos, para pagar lo que son las estadías y todo lo que hace falta. Es el primer mundial, o sea que estuvo una experiencia nueva para todos. Entonces, la ISA, que es la Asociación Internacional de Surf, lo que hizo fue convocar a todos los países para poder hacer el primer reglamento, que va a correr después para los Juegos Olímpicos, para los Panamericanos, para todo. Para todo el ciclo. Sí, para todo el ciclo. Así que está buenísimo poder participar de este primer evento y tener un poco de opinión, ¿no? Para ser parte. Bueno, lo veo a Gaspar, que está diciendo, si no me das pizza, no me das rabas, esto no sale. Así que vamos adentro y vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver un poco de percusión para todos. Gracias por venir y por estar. Te iba a decir que estabas colaborando mucho, pero veo que estás muy bien y el arte siempre acompaña. Sí, acompañando a los chicos, me pareció bárbara la cruzada. Entonces decidimos donarle unos calcos que no solamente va a salir para recaudar, sino también para identificar en los autos todo lo que significa el surf, más allá de un grupo de gente que lo realiza. Hoy, chiquitos discapacitados tienen la posibilidad de hacer un deporte que en esta ciudad es fundamental. Y seguimos haciendo reír, informando, comunicando, para estar saludables y para estar bien. Sí, el deporte, la cultura, la risa, son las cosas que tenemos que multiplicar porque la ciudad está muy violenta y la forma de sacarle toda esa violencia me parece que es a través del deporte, la cultura y sobre todo de la sonrisa. ¿Cómo estás, Eveline? Muy bien. Bueno, ¿cómo va el entrenamiento? Bien. Me contó un pajarito por ahí que no solo vas a ir a competir, sino que vas a ir a ver familia. Está tu papá allá y tus hermanos, ¿no? Sí. ¿Cómo te pone eso? ¿Contenta? Muy contenta. Qué bueno. Bueno, ¿cuál es la expectativa? Surfear, surfear. Surfear, surfear, surfear. Eso es lo que hay que hacer, surfear. Loli, ¿cómo estamos? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, la expectativa mía que integrás el equipo, pues nos conocemos de esta labor profesional de los medios, pero bien. ¿Cómo va el training? ¿Cómo nos estamos preparando? No, la verdad que bien. Estamos entrenando ya hace un par de meses y bueno, la vuelta a la vida a veces te llega y bueno, después de años de estar del otro lado, ahora me tocó participar y representar a la Argentina. Así que contentos de formar un grupo y eso es lo importante. O sea, es una primera experiencia. Vamos a ir a competir, pero bueno, más que todo son clínicas y aprender un poco para el futuro. Porque esto es un comienzo, como ya te habrán comentado los chicos, y es algo que es la primera vez que se hace. Así que hay que estar. Y bueno, gracias al apoyo de toda la gente, podemos. Bien. Bonos de 50 pesos a sumar a través de la página de Fitness y Salud, a través de la página de la ASA Surf, asasurf.org.ar. Ahí te comunicas y por supuesto ayudas a todo este maravilloso equipo a que se vaya a la joya Estados Unidos a competir, a representar a la bandera nacional. Las modalidades de la competencia están relacionadas con la discapacidad. La discapacidad, de acuerdo a su funcionalidad, determina la categoría. Hay surfistas que van a ir parados, la categoría stand, donde por ahí se puede dar un surfista que tenga una prótesis y hace los mismos movimientos, y hace la misma ejecución que hace un surfista convencional. Ya cuando la discapacidad aumenta o la funcionalidad es menor, pasan a realizar una categoría sentado y otra categoría acostado, como puede ser una persona con paraplegía. Después la categoría asistido ya es para una cuestión más comprometida. Esas son las cuatro divisiones que hace la ISA para este nuevo, este primer encuentro o torneo de surf adaptado mundial. Siempre hay que destacar que es un lugar de encuentro donde se van a sentar las bases, o sea que seguramente surjan modificaciones, surjan ajustes a lo que son las categorías, debido a la experiencia vivida en ese encuentro. Seguramente haya baterías, baterías de surfistas, por un tiempo determinado. Seguramente se puntuarán las mejores olas, se seleccionarán seguramente las mejores dos. Seguramente va a ser su objetivo, como es la evaluación del surf convencional. Y seguramente tenga un tipo de juzgamiento distinto cada categoría, porque no es lo mismo la realización del surf acostado que parado. Ríadios. El remedio es estar cerca. Maratón empieza con mar. Si te gusta correr, no te podés perder la carrera de Mar del Plata. 42, 21 o 10 kilómetros de lo mejor de la costa argentina. Domingo 29 de noviembre. Anotate en maratón.mardelplata.gov.ar Municipalidad de General Poerredón. Mar del Plata. Gente positiva. Terminamos. Nuevo Planeta de Bienestar en marcha para la semana que viene, donde habrá contenidos saludables, interesantes, entretenidos y, por supuesto, informativos. En este mundo llamado fitness y salud. Hasta entonces, en movimiento, pasándola muy pero muy bien. Chau. Compot draining la posición de la tierra. Y aquí te painsachador. Y aquí te painsachador. ¡Suscríbete al canal!